Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Este lunes en Monday Night Raw, Demian Priest aceptó el reto de Drew McIntyre para luchar por el campeonato mundial de peso completo. Consiguió una oportunidad por el campeonato mundial de peso completo, intentando recuperar el cetro que le quitó con el maletín de Money in the Bank. El escocés abrió el programa de Raw, volviendo a criticar a Sean Punk y asegurando que cuando regrese lo destrozará. Pero por el momento ya no desperdiciará tiempo con él y se enfocará en otras cosas. Fue así que Drew habló de Demian Priest y lo llamó un campeón de papel, por lo que criticó su forma en que lo despojó del cetro. Priest apareció para encarar a Drew y no mostró nada de miedo y aceptó una lucha por el título, de una forma que Drew no esperaba. Sin embargo, no se dijo cuándo se dará este encuentro, por lo que podría suceder en el evento, Ken and Queen of the Ring. Este podría ser un combate interesante, veremos cómo se desarrolla la historia. Bien amigos, es todo por el momento, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece este reto? Y antes de irte no olvides dejar tu like, compartir el video con tus amigos y suscribirte a mi canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.